Seguimos con Brújula Internacional A diferencia de Colombia, donde están eligiendo parlamentarios, en Costa Rica hay segunda vuelta y hay solo elecciones presidenciales. Dos candidatos que fueron los que las clasificaron, por eso conversamos con Pablo Castillo, costarricense, para conversar sobre las elecciones en su país. ¿Cómo fue la primera vuelta en esas elecciones en Costa Rica? Bueno, la primera vuelta fue marcada por 13 partidos políticos que participaron. Al haber tanto partido político, ninguno logró el 40% que marca la Constitución. Obviamente por eso tenemos que ir a segunda ronda con los dos candidatos que hayan sacado un mayor porcentaje. Que no son los de los grandes partidos tradicionales, Liberación Nacional y Socialistiano, ¿no? Correcto. Ahorita está el oficialismo, que es el Partido de Acción Ciudadana, que están ahorita en gobierno, con Carlos Alvarado y Restauración Nacional, que es el político, el candidato presidencial que da más controversia, por lo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos dio a conocer a favor del matrimonio homosexual. Él fue el que tuvo una posición más rigurosa y la iglesia católica intervino y la evangélica, que es la que él procesa. Tuvo que ver mucho en el, en el, ¿cómo explicarlo? Proceso electoral. Exacto. Ahora, Costa Rica se caracteriza por una democracia muy funcional, además sin militares, ¿no? Porque ustedes eliminaron el ejército, ¿no? Es correcto, desde el 48 no tenemos ejército. No hay ejército. No. Convirtieron los cuarteles en escuelas y los presupuestos de los maestros. Exacto. ¿Y les ha hecho falta a los militares? No, para nada. Nosotros más bien somos un país pacifista, que más bien siempre estamos a favor de la democracia, y que por eso es que nos da controversia, nosotros como demócratas que somos, de que la elección se haya ido por un tema de género, en vez de irse por temas de economía, seguridad, bienestar social, todos esos temas, que en verdad nuestros candidatos, de mi preferencia, y otros partidos políticos, llevaban un plan de gobierno bien estructurado, a la par de estos que, bueno, Carlos Alvarado ya tuvo oportunidad, y Fabricio Alvarado le hace falta un equipo, porque no es solo Fabricio, también tiene que tener un equipo. Ahora, pareciera que es una modalidad nueva de que los grandes partidos dejen al lado a la población y escojan los votantes expresiones nuevas, como es el caso de Costa Rica, ¿no? Claro, nosotros participamos y los partidos grandes participaron. Bueno, es confuso porque la población nos dio la mayoría en el poder legislativo a liberación nacional, la unidad social cristiana también tuvo un papel grande, pero a nivel de ejecutivo no sacamos el resultado. Si nosotros no hubiéramos quebrado el voto, la decisión ahorita fuera entre Antonio Álvarez de Santi, candidato de liberación nacional, y Fabricio Alvarado, porque ninguno de los dos llegaba al 40%. Ahora, la embajada de Costa Rica acá, pues, tiene interés en la participación de los costarricenses, ¿van a votar? Claro, en el primer proceso, que fue el 4 de febrero, yo estuve participando como fiscal en el centro de votación y participaron alrededor de 139 costarricenses en Venezuela, al padrón en Venezuela es de 342. Y votaron muy pocos, pero sí llegaron a votar. Más que nada, por la situación país, les costó llegar a votar aquí a lo que es el cónsul, porque Costa Rica ahorita no tiene lo que es embajadora ni cónsul, lo que tenemos es encargar de negocio. Y están llamando también a la votación, ¿qué día, a qué horas? La próxima votación es el primer domingo de abril, aquí en Venezuela es desde las 9 de la mañana a las 7 de la noche. Tenemos un micro, por cierto, sobre las elecciones en Costa Rica, es interesante porque es un país modelo en América Central y como él decía, sin ejército, cosa muy difícil en América Latina donde los militares tienen tanto que decir y donde han intervenido tanto en política. Ustedes en la parte de seguridad pública, hay una policía nacional y una guardia, ¿no? Claro, hay una estructuración de seguridad pública que ha sido buena. Bueno, es lo que criticamos ahorita de las elecciones porque, por ejemplo, en el 2010 al 2014 estuvo doña Laura Chinchilla de presidenta y se logró avanzar mucho en el tema de seguridad. Ahorita estamos bajando los índices y se ha alzado la delincuencia, pero todavía es un país rescatable, como lo llamamos nosotros, para que eso se mejore. Veamos entonces el material sobre las elecciones de Costa Rica. Las elecciones presidenciales de Costa Rica del 2018 se realizaron el pasado 4 de febrero para elegir al presidente de la República, los vicepresidentes y diputados al Congreso, y fueron las decimoséptimas votaciones efectuadas en el país desde que está en vigencia la Constitución Política de 1949. Debido a que en una primera vuelta ningún candidato logró alcanzar el 40% de los votos necesarios para ganar los comicios, se requerirá por tercera vez en la historia, tras las elecciones del 2002 y las del 2014, de un balotaje, programado para el 1 de abril del 2018, en el que se someterán nuevamente al sufragio los dos aspirantes más votados. Además, estos comicios representaron la ruptura más drástica del tradicional bipartidismo costarriquense, al suceder, por primera vez desde que está en vigencia la Segunda República, que ninguno de los dos partidos tradicionales, el Partido de Liberación Nacional y el Partido Unidad Social Cristiana, pasaran a la segunda ronda, incluso sufriendo el Partido de Liberación Nacional su mayor derrota electoral. Para Brújula Internacional, Víctor Messoni. ¿Qué comentario tienes entonces sobre estas elecciones en Costa Rica, que tú crees costarricense? Bueno, en parte da un poquito de vergüenza como costarricense, porque nosotros somos muy democráticos. Vergüenza en el sentido de que no supimos escoger. Creo que nos va a pasar lo mismo que hace cuatro años, cuando el costarricense quería el cambio entre presidentes de la Unidad y Liberación Nacional, escogieron al PAC, que era un partido también distinto a los grandes partidos tradicionales. Correcto, es la primera vez que gobierna un partido que no sea Liberación Nacional ni la Unidad Social Cristiana en Costa Rica desde el 48. Entonces es algo que da vergüenza porque nos estamos desviando por algo que no es tan importante como lo que un país o la población se debería preocupar, como la economía. Ahora hay un fenómeno también en Centroamérica y en América Latina que los evangélicos, los cristianos, están tomando parte política activa, ¿no? Sí, los evangélicos están tomando parte activa. El problema es, o sea, yo no tengo nada en contra de los evangélicos, yo también soy cristiano, creo en Dios, pero el problema es que la religión no se debe mezclar en el sector político, porque cuando tú eres presidente o tú eres un político, un diputado, un alcalde, eres el que representa todo ese país. No vas a representar solo los hermanos de mi iglesia o vas a estar en contra de los que tengan una posición diferente con su sexualidad. Y ahí fue muy importante la decisión de la Corte Interamericana de Derecho Humano sobre el tema del matrimonio de género, ¿no? Correcto. Los costarricenses deben de entender que aunque Fabricio Alvarado diga que él se va a salir de la Corte Interamericana si fuera necesario para no acatarlo, ya eso es imposible porque la Corte ya dio un fallo, que Costa Rica tiene que acatar, esté o no esté afuera, porque lo hizo mientras Costa Rica es miembro de la Corte, que todavía lo somos, y creo que Fabricio no va a poder salirse de ahí porque también eso tiene mucho ámbito del poder legislativo. Ahora, en el plano ya regional, ¿cómo marcha la integración centroamericana, que ustedes han sido también, han tenido una vocación muy grande por unir a esos pequeños países? Bueno, Centroamérica ha crecido mucho y nos sorprende mucho Nicaragua, que es el que tiene más crecimiento económico en la región, a pesar de que es un país que tachamos como pobre autoritario por su forma de gobierno, pero ha avanzado. Y bueno, para Costa Rica es excelente que esos países avancen porque el nivel de inmigración hacia Costa Rica es menor. Usted tiene un sistema de integración centroamericano, ¿no? Es correcto. Con un parlamento centroamericano, una corte centroamericana. Es correcto para la CEN, también somos miembros del SICA, que es Centroamérica más República Dominicana. Que es el sistema de integración centroamericana. Es correcto. Más República Dominicana y todos los países centroamericanos. Es correcto, desde Belicia hasta Panamá. ¿Y las relaciones con el Caribe? Las relaciones con el Caribe son muy buenas. Costa Rica tiene relaciones con todos los países prácticamente, muy buenas. Lo que pasa es que el Caribe tiene una forma de pensar muy, muy a la izquierda y ellos son los que no se acercan a Costa Rica. ¿Cómo han recibido a los venezolanos? Porque han llegado muchísimos a Costa Rica, ¿no? Bueno, el costarricense es muy cálido. El costarricense, sea donde sea la nacionalidad, siempre van a recibir bien a un ciudadano que saben por lo que están pasando. ¿Y están conscientes de la migración venezolana a Costa Rica? Claro que sí. Aparte que nos está llegando gente capacitada, porque el venezolano que se está yendo es venezolano profesional, pues. Entonces nos está llegando mano de obra calificada que Costa Rica ocupa mucho, porque el país de nosotros se caracteriza por vender demasiados servicios en datacenters o otras cosas. Hemos visto, por ejemplo, que eran pequeños comercios los de Costa Rica y a raíz de los venezolanos han abierto grandes centros comerciales, grandes movimientos de todo tipo, ¿no? Claro, eso también es un factor favorable a la economía, porque el venezolano que puede emigrar es un venezolano que tiene una estabilidad económica buena, por decirlo así, que también puede llegar a Costa Rica a ser un negocio que va a potenciar la economía del país. Costa Rica sigue siendo también preocupada por el tema ambiental, ¿no? Claro, Costa Rica ha liderado ahorita lo que se está viendo en Francia sobre el cambio climático con Cristina Figueres, que es la encargada de, una de las encargadas de ese tema en la ONU, es costarricense y Costa Rica siempre va a ser verde. Costa Rica es un país que se caracteriza por su naturaleza, por su belleza verde. Bueno, muchísimas gracias Pablo Castillo de Costa Rica. Invito nuevamente a los costarricenses paisanos a ir a la votación el día. Claro, muchas gracias y no a los costarricenses votar. Tenemos dos opciones, tenemos que pensarlo demasiado bien, no irse por el tema de género, sino por los temas que de verdad nos interesa como país y revisar los planes de gobierno de estos dos señores. ¿Qué día y qué lugar? La embajada de Costa Rica está en Miraflores y es el primer domingo de abril. No me recuerdo la... Muchísimas gracias Pablo Castillo. Más adelante tenemos otros invitados, pero grabados, sobre las elecciones italianas, porque son venezolanos, que en este caso se aspiran a ir al Parlamento italiano. Además llaman al voto de los italianos que tienen nacionalidad venezolana para participar en ese proceso electoral que en esos países son abiertos. En Venezuela, desgraciadamente, aunque los venezolanos pueden votar en el exterior, no se dan todas las facilidades para que se inscriban. Y en segundo lugar, no hay una representación de venezolanos en el extranjero a la Asamblea Nacional. Ojalá que sigamos el ejemplo de estos países.